Por favor, una palabra de Margarita Morselli, representando justamente al Cabildo, siendo la directora del Cabildo. Un aplauso para ella, por favor. Y también un aplauso de Bobadilla, representando al Cabildo. Bueno, tengo que saludar hoy en el mismo nivel a nuestros queridos, están ahí Juan Carlos y los periodistas, por ser su día. Un saludo cariñoso porque siempre siguen todo lo que hacemos con la cultura y eso en realidad es muy valioso para nuestro pueblo y es lo que siento y lo que quiero decirles hoy. Pero decirles también que nuestra querida Maestra de Ceremonia ha enumerado muchos ítems y muchas creaciones de estos dos grandes. Pero mucho antes, cuando eran pequeñitos los dos, ya estaban haciendo cine, cuando nadie acá apostaba tan fuerte, porque sí tuvimos algunos precursores. Pero él, con su tenacidad y con Tana, hicieron tanto, y yo soy testigo, ya que tuve el privilegio de tenerlos como los hacedores. Eso voy a decir de un video de arte, de un video que hice primero como una prueba y después ahora me están requiriendo de otros lugares, gracias al profesionalismo ya de ellos tan pequeñitos. Así que, ¿cómo no apostar? El cine es un trabajo colectivo y por eso están todos ustedes apoyando. Cada uno de ustedes es tan valioso en este trabajo para mostrar lo mejor de nuestro país, para mostrar lo mejor del arte que sale de acá y que es muy querido, ya lo hemos comprobado en otros países. Así que, felicitaciones de nuevo Tana, Juan Carlos, Itaú que apuesta por nosotros también y todos y cada uno de ustedes que hacen que esto sea verdaderamente el arte grande con mayúsculas. Así que, felicidades y fuerza que vamos a sacar una película aún más exitosa que Siete Pajas.